Contratista recomendada por Marta Peralta, a testificar por irregularidades en la UMA. Se trata de Carmen Isabel Iguaran Suárez, quien fungía como jefa de rentas de la Alcaldía de Uribia, en el departamento de La Guajira. W Radio estableció parte de la confesión que guarda al subdirector de gestión del riesgo, C.I. de Pinilla, quien busca ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia y un principio de oportunidad que aún estudia la Fiscalía. Hay varios nombres de los 30 congresistas que, según Pinilla, fueron beneficiados dentro del escándalo de la UNR, siendo uno de ellos el de la senadora Guajira del Pacto Histórico, Marta Peralta Piau, quien ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por el escándalo de las ollas comunitarias de la Guajira. Sin embargo, la que sería llamada a testificar no sería la congresista, sino una de las funcionarias que fue recomendada por Peralta como contratista, directamente a Olmedo López para la Unidad de Gestión del Riesgo. Se trata de Carmen Isabel Iguaran Suárez, quien antes fungía como jefa de rentas de la Alcaldía de Uribia. La contratista se desempeña en la Subdirección de Conocimiento de la Umbra, que es la encargada de la supervisión y estructuración de todos los documentos, proyectos y contratos donde son beneficiadas las comunidades indígenas de la Guajira. Incluso fuentes de gestión del riesgo aseguran que la funcionaria estuvo presente en algunas actividades como la entrega de los tanques plásticos en octubre del 2023, que según el director Carlos Carrillo, beneficiaron la elección de Jaime Buitrago como alcalde de Uribia. El exgerente para la Guajira, Luis Gómez Pimienta, a quien también salpica el escándalo, previamente había advertido en una carta dirigida al gobierno nacional que los recursos estaban siendo utilizados para financiar campañas locales.